¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto que nos estén acompañando en esta videoinformación. Amigos, el tío Ricci, Ricardo Salinas Pliego, pues decidió en esta ocasión usar otro video para atacar al presidente y ahora le responde a lo que había dicho precisamente esta semana cuando Álvaro Delgado se presentó en la mañanera y cuestionó al presidente sobre los créditos fiscales que tenía Ricardo Salinas Pliego y de los cuales solo se había resuelto o solo se tenía conocimiento de uno cuando el periodista había encontrado hasta cuatro créditos fiscales a favor de Ricardo Salinas Pliego. No de este gobierno, por supuesto, sino de gobiernos pasados. Sin embargo, el presidente que pues ha hecho hasta lo posible y hasta donde explicó a mayor detalle sobre la situación en la que Ricardo Salinas Pliego no aceptó un acuerdo que incluso el presidente le había descontado ocho mil millones de pesos. Aún así, Salinas Pliego no aceptó el acuerdo. Y en esta ocasión grabó ahora hasta un video y aquí pueden ver cómo está pues señalando en este tuit. Estoy grabando una respuesta en video que publicaré hoy ante el ataque permanente. Oigan esta tontería. La difusión de mentiras y acusaciones sin pruebas del que he sido objeto por parte de los gobernícolas. Nos han usado para distraer al país de todo desastre que han causado y de toda la corrupción de la que no quieren hablar. ¿Cuánto se están robando de programas clientelares? ¿Cuánto nos han costado los desvíos de dinero de obras faraónicas? ¿Por qué exigen que nosotros paguemos cada vez más impuestos si ellos no pagan? Sería bueno que nos muestren sus declaraciones anuales del pago de impuestos para comprobar lo que dicen con la forma en la que viven. Híjole, yo lo que pienso es ¿por qué en su momento no contestó esto Salinas Pliego con Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Vicente Fox, que fueron los que con los donde empezó este litigio? Ahorita llega hasta el presidente Andrés Manuel y ahora hasta lo acusa de corrupto y que presente declaraciones. Quizás no de él porque imagínense si ese es su amigo, imagínate si fuera su enemigo. Álvaro Delgado por su cuenta menciona esto. Ahoras de López Obrador informe sobre la deuda de impuestos de Grupo Salinas. Ricardo Salinas Pliego acusa que el SAT se ha dedicado a extorsionar empresarios y reta al presidente nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento. Esa fue la respuesta que dio Ricardo Salinas Pliego. Y es importante que lo escuchemos porque aquí va de verdad a desprender muchas cosas que confirma lo que todos los mexicanos sabemos, que es un evasor de impuestos. Primero, las acusaciones o las afirmaciones de parte de mi amigo Andrés Manuel López Obrador, el presidente, en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos. Primer tema, no es cierto. Pagamos muchísimo. Yo en lo personal pago unas cantidades obscenas de impuestos. Mis empresas también lo hacen. Entonces, nada más falso. Grupo Salinas paga y paga muchísimo. El segundo tema es que el SAT con su actual administración se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Entonces llegan, te ponen una cuenta gigante y lo dicen, bueno, pero si me pagas la mitad, te la perdono. Y nosotros no cedemos ante la extorsión. Y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto. Y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple, como pretende esta administración. Yo espero que el gobierno que dirige mi amigo Andrés Manuel, actúe de manera imparcial y que deje que los miembros del Poder Judicial definan, conforme a derecho, quién tiene la razón. Pero no creo que estoy tan seguro que así va a ser. Porque el uso faccioso del poder es algo que se le da, sobre todo a un pequeño grupo de radicales, ideados por Ramírez, ahí el de comunicación social, y otros personajes que están ahí. Utilizan los medios públicos para efectos del gobierno, utilizan las redes sociales, utilizan periodistas de mentiras, yo les llamo textos servidores, como Serrano, como Fernández, el de la jornada, como Álvaro, quién sabe qué. Utilizan esos intelectuales de cuarta para aventar mierda y enlogar nuestra imagen y la de muchos otros. Pero pues conmigo no les va a funcionar. Porque yo soy inmune a las críticas y sobre todo viendo de quién vienen. Y el mejor ejemplo de cómo por un berrinche actúan de manera facciosa y arbitraria es lo que pasó con el campo de golf de Huatulco. Algún creativo del equipo de Ramírez, o a lo mejor él mismo, se le ocurrió que sería bueno despojarme a mí del campo de golf de Huatulco. Y al respecto, ¿qué les voy a decir? Por favor, yo puedo jugar el golf en cualquier campo del mundo, no tengo que ir a Huatulco. Lo único que lograron fue quitarle un atractivo turístico al pueblo de Huatulco y por ende disminuir el flujo de turistas del cual vive toda la gente de Huatulco. ¿Qué ganaron con eso? ¿O será que porque son radicales comunistas piensan que el golf es un deporte sucio y obsceno capitalista? ¿Será eso? ¿O será que son resentidos por naturaleza? Pues no lo sé. Pero el caso es que lograron cerrar el campo. A mí ni me va ni me viene, pero a la gente de Huatulco sí. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Quiero ser muy enfático en esto. Son maniobras distractoras del gobierno para desviar la atención de los grandes problemas que está viviendo el país. Número uno, la violencia y la inseguridad y el miedo que genera en la población. Y número dos, este olor a corrupción que ya está apestando mucho y en muchos lugares. Mira que viniendo del presidente Andrés Manuel, que su cruzada ha sido contra la corrupción y yo sé que él es un hombre honesto, pero a su alrededor no hay gente honesta. Y miren, ¿cómo es posible que nos digan que van a repartir 500 mil millones de pesos, una cifra astronómica, entre los viejitos de México? Pero no nos rindan cuentas, persona por persona, cuánto recibieron, que es muy difícil. Yo no creo, pero no hay voluntad. Y no es por desconfiar, pero con que se robaran el 10% de esa cifra, 10% presidente, de los 500 mil, son 50 mil millones robados. A mí me están acusando en distintos montos de 25 mil, de 30 mil, de 60 mil, de impuestos omitidos. No más que primero no los omití y segundo yo los generé. Y en cambio en un solo año se pueden haber robado más de 50 mil millones sus empleados. ¿Y usted no hace nada, presidente? Y déjeme decirle también otra cosa. Huele muy mal que estén reservados los gastos incurridos en los grandes proyectos faraónicos, como el AIFA, como la refinería y el Tren Maya. No, señor. Usted tiene la obligación de rendir las cuentas. Ya hay una normatividad. ¿Cómo que reservados por seguridad nacional por 10 años, escondidas las cuentas? No nos escondan las cuentas, presidente. Usted siempre ha dicho que tenemos que ser transparentes y que la verdad es lo que nos lleva para adelante. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, a mis amigos y a mis sobrinos les digo, no dejen que otros decidan por ustedes. Hoy es el momento de expresarse. El 2 de junio tienen que salir a votar y escoger la menos peor. Estoy seguro que muchos de ustedes así lo harán. ¿Cuántas acusaciones en un video? La verdad es que pues yo no veo de dónde el gobierno le quiera extorsionar a los empresarios, si de hecho se han enriquecido más en este sexenio que en ningún otro. Asegurar que el SAT se la ha pasado extorsionando empresarios, pues es una acusación grave. Por eso el presidente incluso, bueno, si se fijaron, la vez pasada Salinas Pliego aseguró que se estaban robando los gobernícolas de los programas sociales 400 mil millones de pesos. Ya le bajó. Ahora, pues sugiere que posiblemente tan solo de los programas sociales el 10% de los 500 mil millones, o sea, al menos 50 mil. Digo, si ya hiciste una acusación y el presidente te retó y te dijo, bueno, ok, dame las pruebas y aquí lo publicamos en la mañanera. No lo hiciste. Salió muy por el contrario a decir pues que, que para qué le daba las pruebas, si de todas formas no iba a hacer nada. Así como también asegura que permita que el Poder Judicial tome acciones y tome una, hoy sí que una resolución respecto a este tema ya para que quede finiquitado. Ah, pero no, no creo que eso suceda. Bueno, entonces, ¿para qué sugieres algo que de todas formas crees que no va a pasar? Me parece más que es, sinceramente, pues darle volteretas al asunto. Salió a querer, pues, acusar a este gobierno. Eso me parece. No me parece que en ningún momento esté haciendo, pues, pues una aseveración o que presente alguna evidencia. Este es el momento. Si no las quería presentar en la mañanera ni quería entregárselas al presidente, pues bueno, ahí era el momento de hacer, pues, presentar evidencia que constate lo que le está diciendo. Pero no. Evidentemente, a mí me queda claro que no las tiene. No las tiene. Ahora resulta que Jesús Ramírez, el jefe de comunicación de la presidencia, a su madre. Ahora resulta que él tiene el poder de quitar campos de golf. Pues digo, me pregunto yo, o sea, ¿tendrá más poder él con el puesto que tiene que muchos expresidentes, incluso pues Carlos Salinas de Gortari? Hasta pareciera eso. La verdad es que no hay manera de que la gente vea esto como un ataque en contra de Ricardo Salinas Pliego y mucho menos que sea un distractor como él lo pintó. Y por eso Álvaro Delgado, que ha sido uno de los periodistas que más ha sido enfático en este punto, pues paró en seco prácticamente a Salinas Pliego con esta videocolumna. Nada más les voy a poner un pequeño fragmento porque no necesitó hablar ocho minutos como Ricardo Salinas Pliego. Con dos minutos que yo les ponga, hunde por completo todos los argumentos el tío Richie. También los abogados de Salinas Pliego han combatido la solicitud de la Procuraduría Fiscal de la Federación para que haya una resolución, un fallo, una sentencia ya en breve en estos casos, porque la apuesta del magnate es a que termine el gobierno de López Obrador y haya otras condiciones políticas para no pagar. Salinas Pliego ya había pretendido ganar tiempo y sobre todo buscaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le diera la razón en que no adeuda impuestos cuando en diciembre de 2022 el ministro Luis María Aguilar congeló el expediente del adeudo y una vez que en agosto pasado lo denunció López Obrador, pues tuvo que resolverse en septiembre que el caso se devolviera a los tribunales colegiados donde actualmente se encuentran. Ahora están manos de los tres magistrados mencionados el crédito fiscal de mayor cuantía por 18 mil 455 millones 467 mil pesos correspondiente al ejercicio fiscal 2013, que los abogados de Salinas Pliego quieren que también resuelvan estos mismos magistrados los otros tres créditos fiscales, uno por 4 mil 916 millones, otro por 2 mil 4 millones y el último por mil 431 millones de pesos. Nadie niega que Salinas Pliego, el propietario de Televisión Azteca que tanta ostentación hace de su riqueza, pues su derecho a ir a tribunales es su derecho naturalmente, pero los mexicanos también tenemos derecho a saber que se niega a cumplir con sus obligaciones tributarias solo porque le da la gana y solo porque tiene poder mediático y claro, poder económico. Es deber de los periodistas revisar la actuación de los poderes constitucionales tanto como de los fácticos, que a menudo se esconden con el pretexto de que son instituciones privadas. Pero cuando se trata de concesiones de bienes y de recursos públicos, es obligado que también rindan cuentas a la sociedad. Y en un país de leyes, los tribunales también deben estar bajo escrutinio de los ciudadanos y de los periodistas que deben vigilar las decisiones que toman, sobre todo con el esquema jurídico que ha utilizado Salinas Pliego para escabullirse de sus obligaciones tributarias. Salinas Pliego, concesionario de frecuencias de televisión y las resoluciones de los tribunales, son todas de interés público. El caso Salinas Pliego, así en general, es un asunto de inobjetable interés público, más tratándose de concesiones, por ejemplo, de televisión. Sobre todo, se trata de dinero que involucra a contribuyentes que eluden o evaden el pago de impuestos, como los 67 mil millones de pesos que engloba de manera preliminar la deuda de este magnate. Pues a eso le tira, a ensuciar el proceso. Y pues, si en esas, imagínense, embarra, quiere embarrar al presidente AMLO, y eso que dice que es su amigo, eso es lo que pretende, alargar el proceso para que los ministros, que en su momento el ministro Luis María Aguilar, tenía el expediente guardado ocho meses, ocho meses. Ahorita lo vuelven a tener precisamente y casualmente cae en el mismo ministro el expediente del crédito fiscal más grande que está en este litigio con Salinas Pliego. Y aún así, aún así, pues tenemos que estar pendientes los mexicanos de qué decisión y qué resolución van a dar los ministros. ¿De qué lado van a estar? Porque la gente ya no se va, ya no quiere seguir siendo engañada y extorsionada ya por los ministros que voten todo a favor de los delincuentes o evasores como Salinas Pliego. Yo celebro que el gobierno, periodistas y la gente en redes sociales incomoden a los que se creen dueños del país. Celebro que los que se sienten inmunes a la crítica salgan a dar explicaciones. Celebro que dejen de zona de confort a dar la cara. Celebro que se cuestiona el poder. Ya basta de que si todos los mexicanos pagamos nuestros impuestos. Salinas Pliego siga evadiéndolo. Amigos de Politiquero Noticias, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Espero que el video les haya gustado. Los invitamos a suscribirse al canal Politiquero Noticias. También los invito al canal nuevo Politiquero TV. Suscríbanse. Por favor, apóyennos con su like, compartan el video y escriban sus comentarios. Mi nombre es Cristian. Nos vemos en un próximo video. Sigan teniendo un excelente día.